Estos son los titulares en Hora 22. Antonio Ronchi, en las radios de Aysen. En Borcha. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysen, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Vamos de inmediato a revisar las informaciones para este día martes 30 ya de diciembre de este año 2014. Informaciones que han sido preparadas por nuestro departamento de prensa como es habitual y que usted también puede revisar en nuestra página web www.canal11c.cl y también en nuestra señal en el canal 38 de Puerto Cisnes, a quienes saludamos también a los amigos de esa localidad. Bueno, el director del Liceo Raúl Lucén Campino entregó resultados de la PSU. Esto es lo que manifestó el director del establecimiento en torno a los resultados obtenidos por los alumnos de este establecimiento. Llegó, como se dice vulgarmente, la hora de la verdad. Afortunadamente, como el licenciado Raúl Lucén Campino, estamos contentos, no podemos negarlo. Pero también quiero manifestar que este fue un trabajo encomunado entre profesores, alumnos y, por qué no decir, también los padres apoderados que estuvieron pendientes de sus hijos en la trayectoria dentro de nuestro liceo. En cuanto al resultado de la PSU, en términos generales, hubo buenos puntajes, pero lo que más a nosotros nos alienta y nos tiene optimistas no es la cantidad de grandes puntajes que un liceo o un establecimiento educacional puede tener, sino la cantidad de alumnos que va a ingresar a la universidad. Pero dentro de los puntajes destacados, yo quiero mencionar, por ejemplo, a la alumna Javiera Carrasco, en Ciencias Sociales, 692 puntos. En Ciencias, Viviana Coliboro, 656 puntos. En Lenguaje, Mónica Guzmán, 646 puntos. En Matemática, nuevamente Viviana Coliboro, 654 puntos. También quiero destacar a la alumna Bárbara Bustamante, que prácticamente en todos los septámenes que rindió, obtuvo sobre 620 puntos. Una alumna que estuvo muy consistente en sus pruebas. Pero más que los puntajes o destacar alumnos, yo quiero, porque al final lo que interesa a un liceo o a cualquier establecimiento de enseñanza media, es poder determinar en buenas cuentas cuántos alumnos al final van a entrar a la educación superior. Y desde ese punto de vista, yo quiero destacar, por ejemplo, que en Ciencias Sociales, obtuvieron sobre 500 puntos el 50% de los alumnos, o sea, la mitad de los alumnos. En la prueba de lenguaje, el 60% de los estudiantes obtuvo sobre 500 puntos. Recordemos que la cantidad de alumnos que rindieron la prueba aquí fueron 30 alumnos. En la prueba de matemática, el 65% estuvo sobre los 500 puntos. Y en Ciencias, el 83% de los estudiantes estuvo sobre los 500 puntos. Por eso, indudablemente, este puntaje de Ciencias nunca se había dado. En que el 83% tuviese entre los 550 y los 600 puntos. Eso significa que hubo un interés muy marcado de los alumnos por la asignatura específica al compromiso de los profesores, de todo el cuerpo de profesores. Y si estamos hablando de Ciencias, ¿por qué no decirlo? A los laboratorios flamantes que tenemos de biología, química y física, prácticamente todo el segundo piso, que da hacia calle Carrera, son puros laboratorios. Entonces, eso, indudablemente, fue un aporte que se vio y se tradujo finalmente en buenos puntajes. Creo yo que los puntajes en esta oportunidad van a ser, indudablemente, un gran desafío para el próximo año, porque al menos hay que mantenerlo. Agrupación de Mujeres Campesinas denuncia falta de compromiso de OTEC. Esto es lo que da a conocer principalmente la presidenta de la agrupación y otras integrantes. Una queja, en este caso, con una OTEC, que hace un tiempo atrás se ejecutó un curso de envasado y sellado al vacío de hortalizas frescas. Esta, bueno, nuestra queja con nuestra socia es porque hoy en día, ayer recibimos un llamado haciéndonos llegar que lleguemos todas hoy día al bus Suray, que nos correspondía un tipo de subsidios. Supuestamente nos correspondía un tipo de subsidios a cada una de las usuarias, algo que nosotros no teníamos el conocimiento de que este proyecto era de esa forma. A pesar de, bueno, asistió hoy día la gran mayoría de las mujeres que hicieron ese curso, cinco minutos antes de la cita que supuestamente nos hicieron llegar, llamaron desde Coyeque, de la empresa GESCAP, diciendo que no iban a poder llegar a asistir al bus, al Suray, a hacerle la firma y la entrega al subsidio a estas mujeres porque tenían mucho documento que entregar y qué sé yo. Bueno, el enojo es la falta de integridad, la falta de irresponsabilidad como OTEC, de hacer llegar la falta de compromiso, de hacer llegar a estas mujeres, que estas mujeres todas viven en difícil de acceso, en Pangal, Río Blanco, etc. La hicieron llegar, la gran mayoría paga locomoción, muy alto costo, taxi, cinco, ocho mil pesos, para venir a recibir un subsidio, supuestamente que hoy en día se le iban a entregar a cada una de ellas. Además, hoy en día estamos a vísperas de la fiesta, a quién nos lo sirve lo que sea, todo es bienvenido. En este sentido, el enojo es porque ellos han querido, de alguna forma, hacer una burla con estas mujeres. Y no solamente desde el momento en que se empezó el curso, hemos tenido ciertos problemas, los hemos tratado de solucionar, pero ya esto es lo que colmó y rebalsó el vaso, se puede decir. Entonces, por eso es la fuscación, este reclamo lo estamos ya gestionando, haciéndolo llegar al director del CENSE, también por medio de CENAM, porque este curso lo he valido a CENAM. Entonces, estamos haciendo todas las conexiones para hacer el reclamo oficialmente y para que puedan darnos una respuesta sobre esto, porque es una falta de integridad, juegan con la integridad de estas mujeres. Yo vengo a 12 kilómetros de acá de Aysén y de ahí tengo que caminar y con este tiempo malo, imagínense, y esta OTEC siempre se ha burlado de nosotros. Yo siempre les dije que la OTEC se burlaba de nosotros, porque somos campesinas, porque nos miran en menos muchas veces, pero siempre fue, para mí, esta OTEC fue muy mala. Y hoy día ya la completó, porque a mí me llamaron ayer en la tarde y me dijeron que si yo no venía, no le pagaban a ninguna, imagínense, ahora son ellas las que no pueden venir. ¿En qué estamos? Está bien que nosotros seamos campesinas y todo, a lo mejor nos miren en menos y todo, pero si nos deben respeto y yo creo que la OTEC tiene que darnos una explicación y muy buena. Ayer me llamaron a mí que tenía una plata adentro y dijeron que eso era una plata y que baje urgente, porque si no no le pagaban a nada. ¿A ustedes les cuesta venir? Me cuesta, porque cada pasaje a uno le cobra, a mí me cobran 5.000 pesos, lo más barato, 6, 7 lucas. ¿Usted igual viene del sector Pangal? Sí, del sector Alto Pangal. ¿Su nombre? ¿Y Nesflores? Sí, Alto Pangal. Sí, y también hicimos el curso y qué sé yo, y no tenía idea que existía ese subsidio. Y le pregunté de cuánto era el subsidio, no me quisieron decir. Es una platita, bueno, pensé yo a nadie le sobra la plata en estos días, así que me voy a cobrar ese subsidio. ¿Y ellos se encuentran con que no lleguen? No, que no llegaron y nos avisan a última hora, por lo menos nos hubiera avisado más temprano, por lo menos no vengo. Pero empezamos mal el curso y seguimos, vamos a terminar mal, porque... ¿Y esto lo habían denunciado anteriormente ustedes? ¿No habían hecho presente la molestia o no? No, 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 sí. ¿Al CENSE sí? Sí, al CENSE sí, al CENSE sabía. Estaban en conocimiento de que empezamos mal con el curso. Es una OTEC súper mala. Son súper irresponsables. Así que, bueno, la gente que es de más lejos es más preocupante, porque ellos cuánto tienen que pagar para venir. Nosotros, como nos queda más cerca, no es como tan... Pero igual no. Si ellos dicen que hay un subsidio, y dijeron que si faltaba una no le pagaban a nadie, entonces por eso es más la molestia y teníamos que estar a las once. ¿Y llegaron todas las que están? Todas, todas, todas. Malo está, malo, sí, porque los hicieron venir, uno deja sus cosas que hacer y por venir, pues a la hora, tienen que estar a las once. Sí, pues, y ahí yo dejamos los quehaceres de nuestro hogar y yo pensaba que eran así los de CENSE. Trabajador Radial ganó el gran premio del Combo Marraqueta del Kino. La nota con Jimena González, de la agencia Poya, Aysen. Felices y felices de que apareció, porque generalmente no revisan los cartones, entonces no hay cliente conocido de nosotros, así que no, feliz, muy bien otorgado el premio. Cayó muy bueno, pero por supuesto. No, felices, estamos contentos, ¿qué más puedo decir? Pero nosotros también, pues, colegas del medio. Del medio, exacto. Yo no sabía, fíjate, que él trabajaba en eso. No, bien, muy bien. Dios se acuerda de todos nosotros. ¿Para usted como agencia, qué significa realmente poder llegar acá a los clientes? Y por sobre todo las cosas cuando son habituales, que vienen a cobrar algún premio. ¿Cuál es el sentimiento? Mira, mi marido siempre decía que trabajar con la ilusión de las personas, si viene cierto, porque son las que vienen a jugar, es maravilloso, porque tú no sabes, a nosotros nos ha pasado durante todos estos 10 años que llevamos con la agencia, de que personas, ponte tú, que llegan sin ninguna intención, y han jugado con 700 pesos y se han ganado una tremenda suma de dinero. Entonces, el ver esa felicidad, obviamente te contagia, es como psicológico. Y nosotros trabajamos para eso, o sea, nos gusta, la buena vibra siempre está presente, que es lo más importante en realidad, así no te ganes nada, porque, bueno, para otra vez será, bueno, buena suerte en el amor, mala suerte en el juego, cosas así que se dicen siempre, pero no, bien. Se crea un vínculo también con los jugadores. Con los jugadores. Mira, tanto es así que yo me sé muchos juegos, me los sé de memoria, me los sé de memoria, te aprendes todo eso, porque, bueno, te gusta... ¿Cómo juegan los mismos números? Ay, generalmente, el caballero que se ganó, él jugaba los mismos números. Bueno, una buena manera de terminar ese año. Mira, sí, depende mucho, 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 con todo el dolor y todo, pero terminar así es gratificante en realidad, yo lo encuentro... hay que dar gracias por todo, siempre se dice por lo bueno y lo malo, y ahí estamos. Oiga, ¿y hay premios importantes para ahora? Sí, también, mira, el premio que se ganó Don Teobaldo es un premio que viene en todos los sorteos, la gente lo desconoce, el Combo Maramite es una opción del Kino, así que viene en todos los sorteos. ¿Se compra el Kino normal? Normal, pero completo, de 1.500, y viene la opción, y viene el GanaMás, que no deja de ser despreciable, que nosotros lo hemos ganado muchas veces igual acá. ¿Ese también en el Kino? También en el Kino, también en el Kino. Ahora, el loto, por ejemplo, para hoy día está súper acumulado, aprovecho de invitar a la gente, bueno, no sé si hoy lo alcanzarán, pero para hoy, 2.000 millones de pesos. Bueno, después tenemos el viernes, ¿verdad que termina el año? No, pero los juegos siguen igual, siguen su mismo recurso. Nosotros tenemos sorteos martes, jueves y domingo, de loto, y de Kino tenemos miércoles y domingo. Entre medio tenemos imán, tenemos polla 4, loto 5, o sea, todo. Bueno, muchas gracias por nos entregarnos. A ustedes igual, por estar siempre al lado de uno, y nada, por agradecer y brindarles que pasen unas felices fiestas junto a sus familias, que todos trataremos de hacer lo mismo. La gobernadora provincial se refiere a situación judicial y a la falta de conservación de calles. Esto es lo que da a conocer en relación a estos temas abordados por nuestro departamento de prensa. Ese tema tiene que seguir los cursos que corresponden, que es a través, ¿no es cierto?, de la formalización que se hará a fines de mes de enero, y por cierto, nos, como lo he dicho en otras ocasiones, lo que corresponde, ¿no es cierto?, es que nos defendamos como la ley así lo permite, y permitir, ¿no es cierto?, que las cosas se manejen en esa instancia que es donde corresponde, que no tiene ningún efecto con el trabajo que yo realizo en la gobernación provincial, que este es un cargo de confianza, de exclusiva confianza de la Presidenta de la República, por lo tanto, es ahí donde radica, ¿no es cierto?, la competencia de mi continuidad aquí, y el trabajo lo estamos realizando, y nos defenderemos por la vía, ¿no es cierto?, que corresponde, ¿no es cierto?, con nuestra defensoría, y seguiremos como corresponde el curso de esa línea, pero con también la tranquilidad de que siempre hemos actuado correctamente, de que siempre nos hemos dedicado a trabajar por los demás, por la comunidad, y que además cooperaremos en todo el proceso como corresponde, y probaremos, ¿no es cierto?, que nunca hemos incurrido en ninguna irregularidad, que yo creo que también eso tenemos la certeza, y la mayoría de la gente también así lo sabe, así que con esa tranquilidad enfrentamos cada dificultad que enfrentamos en el camino, y que además como autoridad pública, que he sido, ¿no es cierto?, en esta comunidad por mucho tiempo, la gente ya me conoce, y por cierto, eso nos va a cambiar, seguiremos actuando igual que siempre, con la convicción de que estamos para servir, y nunca servirnos, y esa es la tarea que nos compete, y hoy día, hoy en representación de la Presidenta, ¿no es cierto?, haciendo un trabajo maravilloso en la comunidad, y en todo el territorio que nos engrandece, y que nos hace sentir además muy orgullosos de representar a un gobierno que se preocupa por la comunidad, ese es el trabajo que estamos realizando, y vamos a seguir realizando hasta que la Presidenta sí lo indique. El dirigente pesquero, Misael Ruiz, dirigente de Corfapa, se refiere al tema Zona Franca, esto es entonces lo que manifestó frente a esta situación. Puedo decir lo siguiente, nosotros solamente lo que nos estamos enterando es por lo que se dice por los medios de comunicaciones, por la prensa, pero que nosotros tengamos algún contacto con alguna autoridad sobre el tema de la Zona Franca, yo te diría que eso no es así, nosotros hace mucho rato que la Mesa Social, que estaba, como usted viene, actuando, trabajando en ese sentido, en esos temas, hace mucho rato que nosotros no tenemos ningún tipo de información de Zona Franca, de ningún tema, de lo que tratamos ahí. Yo lo lamento muchísimo, lo lamento muchísimo, porque ese fue un trabajo que se hizo ahí, cuando dijera que costó mucho, que esto es cansable de repetirlo, pero que costó lágrimas, sudor y sangre, como tengo, para poder nosotros conseguir ese tema, y que se criticó mucho cuando estaba el gobierno pasado, y que no se hacía nada por sacar la Zona Franca, y llevamos nueve meses de este gobierno, diez meses, y tampoco, aquí no hay cero, muchos avances del tema de la Zona Franca. Entonces yo te puedo decir que nosotros, bueno, algún día llegará Viejito Pascuero, y posiblemente tengamos Zona Franca para nuestra región. Pero nosotros como dirigentes no tenemos ningún tipo de información de lo que diga la Intendenta, bueno, el diputado Sandoval, ellos están más a caballo los temas, el diputado de la región, por lo tanto, bueno, que su comentario de él, me parece que de la única manera es criticando, o diciendo las cosas, y muchas veces esto se toma mal, pero no es así. Aquí las cosas hay que decirlo muchas veces por los medios de comunicación, para que recién las cosas aparezcan. Y se sienten mal muchas veces las autoridades cuando uno le dice las verdades, pero acá, como te digo, yo lo lamento muchísimo que estos temas, y no solamente el tema de la Zona Franca, hay muchos otros temas que nosotros sabemos que sigue habiendo problemas, como el tema de la salud, como el tema mismo de los campesinos. Hay muchas cosas que quedaron ahí, y que hoy día se inventó, como te digo, el tema del asunto de la ley de la zona extrema, y como te digo, primero era plan Aysén, hoy día hay otra cosa, mañana, no sé, cuando caiga otro cambio de gobierno, no sé qué nombre le pondremos, y así sucesivamente vamos tapando, como te digo, las cosas, y aquí, como te digo, la gente se da cuenta el día a día, que los comentarios que se dicen en la radio, que tantas cosas buenas que hay, y por qué no le llega a la gente, porque la gente sigue, como te digo, con las mismas preocupaciones, sigue la gente esperando, que ojalá el sueño del pibe llegue algún día para esta región. Ya lo habíamos anunciado en uno de nuestros titulares, periodista publica libro, que destaca la obra del padre Antonio Ronchi, en las radios de Aysén. La radio Cantor Tele, entonces la gente escucha aviso, noticia, y se siente acompañada con todos nosotros, ¿alguna sorpresa vamos a tener durante el año acá? Sí, bueno, este año como siempre, la radio siempre ha sido comunitaria, digamos, el trabajo que siempre se hace en beneficio de quien requiera, queremos hacer un beneficio en grande para poder pagar lo que significa la organización de legalizar la radio. La radio siempre ha funcionado a través de los vecinos, digamos, ellos son los que han estado siempre detrás del micrófono, como pobladores, por supuesto, que han contado experiencias, más que nada, y sin preparación profesional, ni vocal, sino más bien con el deseo y las ganas de sacar adelante la radio. Yo le dije al padre Antonio, bueno, si usted tiene la idea, y realmente nosotros como pobladores siempre la idea era cómo poder sacar a una comunidad adelante, entonces yo le dije, por mi parte, padre, no hay ningún problema, traigan nada más de alguna manera, la vamos a hacer funcionar en la emisora. La radio en sí, en ese entonces, cuando aquí no había televisión, era algo, una herramienta muy útil para todos los casos de mensaje, de aviso, de salud musical, era entretención total. O sea, la gente escuchaba la radio, pero 100% no es como ahora. Hoy día ya tiene tres radios, pero los pioneros, lo que le pusimos el hombro, lo que es la radiofonía local, fue a través del padre Antonio, que es igual importante rescatarlo y destacarlo. Hoy día pueden llegar muchas radios con tecnología y todo eso, pero en los años difíciles, ahí estuvo Roche, y estuvimos nosotros con él. En nuestra sección 2% Noticias, el Consejo Regional reconoció triunfo del Club Olímpico Aysén. En la última sesión del Consejo Regional de Aysén de este año 2014, se realizó un reconocimiento a las integrantes del Club Olímpico de Gimnasia Aysén, que lograron 13 medallas en una de sus últimas participaciones competitivas de este año fuera de la región. Tanto los consejeros y consejeras regionales como la intendenta regional destacaron el esfuerzo mancomunado de padres, deportistas y familia que a través de un proyecto de la línea 2 permitió financiar al club en el campeonato más importante a nivel nacional organizado por la Federación de Gimnasia Chilena. Bueno, como gobierno regional, es fundamental relevar que un instrumento como el 2% del deporte permite apoyar a clubes como el Club Deportivo Olímpico Aysén, a nuestras gimnastas. Detrás de cada medalla yo diría que hay una familia, hay un relato, y hay un embajador o embajadora deportiva de Aysén que hoy día nos trae grandes alegrías. Yo creo que el 2% ha permitido fortalecer el deporte competitivo en Aysén, no solo promover la actividad física y la razón por la que estamos acá, también es para garantizar que tenemos el compromiso como gobierno regional de seguir utilizando este instrumento para apoyar a nuestras gimnastas y a tantos otros deportes que a través de este instrumento también nos han dado muchas alegrías como el ciclismo, el judo, la natación. Hoy día la verdad que queremos tener más Alison, Rocío, Pía, muchas mujeres y niñas de Aysén que nos han representado muy bien y que las medallas son el mejor reflejo de ese hecho. Las preseas fueron logradas por Rocío Álvarez Quesada quien obtuvo primer lugar y medalla de oro en el aparato Barras Asimétricas y tercer lugar y medalla de bronce All Round, esto es, en la sumatoria de los cuatro aparatos. Por su parte, Pía Cebedo Albornoz obtuvo segundo lugar y medalla de plata en el aparato Viga de Equilibrio. También Carolina Vera Naguil obtuvo el primer lugar y medalla de oro en el aparato Viga de Equilibrio y segundo lugar y medalla de plata All Round. En tanto, Gloria Albornoz Navarro alcanzó segundo lugar y medalla de plata en el aparato Barras Asimétricas y primer lugar y medalla de oro en el aparato Salto y tercer lugar All Round, sumatoria de los cuatro aparatos. Finalmente, Alison Saavedra Rossi obtuvo tercer lugar y medalla de bronce en el aparato Salto, segundo lugar y medalla de plata en el aparato Viga de Equilibrio, además de primer lugar y medalla de oro en los aparatos Suelo y Barras Asimétricas y primer lugar y medalla de oro All Round, coronándose campeona del nivel 3, Franja 3, año 2014. Este es un esfuerzo de todos, de todas las partes. Estamos sumamente agradecidos por los consejeros, por el gobierno regional, por la señora intendenta, porque nos ha escuchado, así también de los padres que apoyan a sus hijos. Nosotros estamos constantemente trabajando para ellos, para fomentarles el deporte y que aprendan cada día más. Este deporte es sumamente difícil, ya que tiene aparatos carísimos, entonces nos ha costado mucho sacarlo adelante, pero estamos luchando para eso y vamos a seguir luchando. Bueno, súper contento porque se ven que los frutos de esta inversión del 2% deporte cumplen el objetivo, y no solamente cumplen el objetivo de que las personas que utilizan este recurso trabajen en el deporte, elijan la promoción de la vida saludable, la vida sana, sino que también es competitivo, porque tienen más de cerca de 13 medallas, por lo tanto nos llena de orgullo, en realidad hace que nuestro trabajo, o por lo menos la contribución, el pequeño granito de arena que uno hace acá en el Consejo Regional al solamente votar por estos proyectos termine en un buen resultado. Por lo tanto, emocionado, súper contento de lo que sucedió, felicitar al equipo olímpico de estas niñitas, y esperar que en realidad todo lo que uno contribuye termine no solamente en eso, sino que también sea mucho más competitivo de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!